¡Es un lúdico! ¡Darte cuenta que su vida terminará! Cajo Vita. En verano, Patio de la Glicina, ese patio que nos tiene acostumbrados a los grandes espectáculos, a grandes cosas, como les hemos venido mostrando desde hace tiempo. Bueno, en Quinta Jovita, esta vez los niños fueron los protagonistas de la mano del titiritero Parodi. Una obra sensacional, donde una zapa sueña con la fama, y bueno, y al fin y al cabo, también la logra, de a poco, después de una gran inundación. Bueno, vean ustedes qué lindo y cómo se divirtieron los chicos. ¡Muchas gracias! Ay, yo soy una sapo que le gusta mucho, pero mucho bailar. No se brilla. A mí me gusta bailar mucho por la mañana, también por la tarde, y también por la noche. Me gusta bailar cuando está el sol, cuando está la luna, cuando está la lluvia, o cuando está nublado, también. Si hace frío y si hace calor, yo bailo igual. Si yo quiero triunfar, quiero ir a algún concurso. Eso que hay en la televisión, ¿vieron? Quiero bailar por un sueño. Yo quiero ser una sapo bailarina. ¡Ay, hola, doña hormiga! ¡Hola, mi querido! ¡Ay, no quiere bailar conmigo! No puedo bailar ahora porque estoy acarreando cosas. El verano es muy corto, entonces me estoy llevando las flores y las hojas a mi hormiguero. ¡Ay, espera un ratito, nada más! ¡No, no, no, mi querido! ¡Usted sigue bailando! Yo estoy haciendo la provisión para el invierno. ¡Pero un poquito, nada más! Yo solamente quiero ir a la televisión. ¡Sí, pero acá no hay televisión en la isla! Bueno, pero yo quiero ser famosa y después voy a bailar acá en el arroyo. Pero para bailar en el arroyo no hay que ser famosa. ¡Ay, pero un poquito, nada más! No insistas. Yo voy a seguir recolectando flores, hojas... ¡Ay, pero un poquito, nada más! ¡Ay, pero un poquito, nada más! ¡No, no, 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 nada más! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lista nunca va a poder ser famosa entonces, mi vida! ¿En serio? ¡Ni seguro! ¡La grandes estrellas siempre lo vienen a cola! ¡Sí, yo soy la burla! ¡Ay, qué desbichada que soy! ¡Ay, pobre! ...nuevamente. ¿Y en qué lugar estamos? Estamos en el Club de Golf de Smithfield, un lugar maravilloso. Ustedes lo pueden apreciar viendo las imágenes que tenemos detrás de ese parque extraordinario, un lugar que resalta la reminiscencia de la época de los ingleses en Zárate, toda una historia, o sea que esto es parte de la historia de esta ciudad. Señores, empezamos, seguimos, no empezamos, ya lo empezamos desde Luján, seguimos con el programa de esta manera, estuvimos en el Viceconsulado, en una reunión maravillosa que se hicieron los residentes uruguayos de Zárate, para concretar para marzo, en adhesión al aniversario de esta ciudad, de inaugurar o diría erigir el busto del Proceder General José Gervasio Artiga, y bueno, y poner al tanto a los demás de la comisión de todas las actividades que se habían llevado hasta ese momento. Vean ustedes en imagen, y luego les cuento otra cosa que fue importante también. ¡Gracias! 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 Y tu libro de Don Juan Carlos Rodríguez hace entrega en un momento de un libro que está escrito por un español, pero sobre la historia de Uruguay, de los uruguayos. Eso es más que importante, se dan cuenta ustedes que para nosotros es la madre patria. Ustedes saben bien que estos países están muy ligados a España, sobre todo Uruguay tiene una injerencia muy importante España en su gente. solamente con ver cómo ponemos los dos apellidos eso es el tradicional de España bueno, los uruguayos estamos muy cercanos y hay una historia escrita por un escritor español sobre la historia del Uruguay Héroes sin nombre muchas gracias por ese acto que significa la apertura de nuestra biblioteca con las alunas, con el corazón con el mundo y gira el balón con el pingo de la ilusión con el orgullo de aquella canción ¡Vamos! ¡Uno hay dos campeones de América y del mundo! ¡Vamos! ¡Acha y dice y muestra amor!